Música Padres de familia de la institución educativa John F. Kennedy y Andrés Avelino Cáceres mostraron su satisfacción frente a la suspensión de la huelga indicando que estarán a la espera del cronograma de recuperación de clases Bueno, nos parece algo muy bien que se está realizando pero que haya justicia también para los profesores pues señor porque realmente esta ministra no quiere soltar el cargo No le quiere dar solución No le quiere dar solución a los pobres profesores que son mal pagados todavía ¿Y cómo es posible que los congresistas ganen más todavía y a pesar que a veces ni siquiera trabajan? A pesar que no trabajan como los profesores que realmente son como segundo padre de nuestros hijos que ellos luchan por algo, están luchando por algo porque lo quieren privatizar señor al estudio Los pobres no vamos a poder ya educar a nuestros hijos con esta ley que está dando ya esta ministra, este gobierno Entonces también los padres vamos a apoyar Vamos a apoyar, si ellos deciden a seguir su lucha ya nos vamos a poner de acuerdo con la PAPA que sí vamos a apoyar Porque tenemos conocimiento que es temporal nada más esta crisis Sí, temporal, temporal hasta que realmente solucionen puede ver qué dice el Congreso respecto a la ministra Si realmente la sacan habrá solución pues con otra ministra Sí, por eso también nosotros hemos venido a ver para que ya empiecen la clase porque ya muchos días se han sido por partir clases y eso nos preocupa, como madre de familia nos preocupa ¿En qué grado están su inquieto, los hijos? Mi hijo está en Senadal, ¿en cuánto? ¿Qué le parece que se está hablando de que piensan privatizar los colegios? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, ahorita no puedo opinar porque no he escuchado lo que ha enseñado el profesor Ven también ellos, ellos también ven pues su trabajo ¿Usted viene de lejos a traer a sus hijos? Sí, vengo de por lo nuevo Por lo nuevo Bueno, espera que ellos puedan culminar satisfactoriamente este año escolar porque estaban solamente próximos de perderlo Sí, pues eso que también estaba asustada porque había comentarios Pero da gusto que ya hayan empezado las clases para que ya terminen su año Ok, señora, gracias Por su parte, alumnos de la institución educativa Francisco Corbeto Roca retornaron a sus casas pues según refirieron padres de familia los docentes sostendrían una reunión por lo cual el inicio de clases se fijará para el día martes 5 de agosto Desde mañana comienzan las clases ¿Qué les han dicho los profesores? Se van a reunir ahorita para ver el horario de cómo van a recuperar las clases Ok, mañana empieza Sí, mañana comienzan Ok, gracias